En el vídeo de hoy os traigo una build para intentar convertir a Sadako en TRS y es una build repleta de maleficios, es una build que es un poquito difícil que salga como queremos porque tiene que ser muy por pasos, pero si sale así es una locura y bueno voy a enseñaros los tótems y las perks que componen esta build y os voy a explicar un poquito cómo sería el funcionamiento de la build y además también lo vamos a probar en una partida para que veáis si es efectivo o si es muy complicado hacerlo y bueno voy a empezar, llevaremos en primer lugar inmortal, ya sabéis que es un maleficio que actúa como un protector de otros tótems si intentan romper cualquier otro maleficio romperán primero inmortal, por lo que ese maleficio lo tendremos dos veces luego llevaremos tierra embrujada, que ya sabéis que si nos rompen este tótem los supervivientes van a tener vulnerabilidad durante 60 segundos y lo vamos a poder tirar al suelo de un hit luego tenemos devorador de esperanza, que cuando estemos a más de 24 metros del gancho de un superviviente colgado y lo descuelguen, nos va a dar un token, a los 3 tokens los supervivientes van a tener vulnerabilidad todo el rato hasta que rompan el tótem, por lo que vamos a poder tirarlos al suelo de una y a los 5 vamos a poder hacerles el mori y por último llevaríamos represalias, que cuando están interactuando con un tótem van a quitar algún tótem van a tener inconsciencia durante 45 segundos, por lo que no nos van a escuchar llegar y van a estar todo el rato en tensión quitándose tótem o vamos a poder llegar y darle hit y si quitan cualquier tótem los vamos a poder ver durante 15 segundos a todos los supervivientes y bueno, os explico más o menos la idea que tengo y cómo quiero que funcione esto sería lo ideal que vayan a romper tierra embrujada, lo primero pero que al romper tierra embrujada nos rompan el inmortal por lo que tendremos 2 veces tierra embrujada tendremos 2 minutos de tierra embrujada y además al romper el tótem, cualquiera de los 2 o las 2 veces con represalias podremos ver durante 15 segundos las auras por lo que van a tener vulnerabilidad vamos a poder verlos y vamos a poder ir directamente a por ellos para tirarlos al suelo si es una partida que pasa muchas veces en la que no rompen tótem pues vamos a tener devorador y vamos a hacer que tengan vulnerabilidad a los 3 tokens y que los podamos tirar al suelo también y que cuando vayan a rompernos el devorador rompan primero el inmortal y que el devorador nos dure más tiempo esta sería más o menos la idea ya veis que es un poquito complicado que salga como queremos pero bueno, la build si funciona es una locura una locura y nada chicos, antes de dejaros con la partida deciros que si os mola este tipo de vídeo si os gusta que os traiga builds dejéis un buen me gusta que siempre ayuda un montón con el algoritmo y os suscribáis al canal si no lo habéis hecho todavía que vamos a caminar a los 5.000 suscriptores y que si queréis apoyar todavía más el contenido podéis hacerlo de un solo euro al mes tenéis abajo todas las recompensas y ahora sí, os dejo con la partida hormon, vale pues me gusta el mapa sinceramente tenemos un totten ahí ya, en la esquina otro totten allí en la zona del sac otro ahí y otro aquí vale donde vamos a ir primero no sé si el primero para la zona del sac y otro totten ahí arriba vale me parece bien venga tira este paleta vale sí, sí, sí por mí perfecto máquina se ha quedado alguien reparando sí esa era tu idea, ¿no? distraerme para que esté repararse vale ven aquí león, ven venga, al suelo vale, bien bien, 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 bien está aquí restacionado no hay nadie por aquí tampoco por aquí sí te vi no atacaste venga, al suelo dos bien y me hacen un motor es increíble, tío pues nada, dos al suelo con con devorador con devorador iba a decir con tierra embrujada y tenemos otra tierra embrujada vale van los dos corriendo para allá venga el otro se come el segundo cuelgue nada, priorizo en reparar pues ya está acapar venga un toque no devorador y tapa el suelo vale, bien este ha visto el tótem este de aquí han curado al león vamos a revisar los tótems segundo cuelgue que se come la otra también no están mirando este descuelgan vamos a hacer los TP descuelgan también tres tokens vámonos vámonos tranquilo máquina que te pongo el lobby venga primero el lobby venga vamos a revisar este este tótem de aquí me rompen me rompen aquí el tótem vuelven a tener devorador devorador no de esto vulnerabilidad van aquí máquina que tú también te vas al lobby aquí ya no hay nada oh el chungo que bien usado vale y me rompen el último tótem nos han durado pocos los tótems como lo sabe tío me estoy haciendo perder mucho el tiempo este pero se va al lobby o sea que me parece la pena nadie viene a cubrirla me hago otro palé que me tira este palé lo quitamos que es cheto y voy a seguir con ella nadie quiere venir a cubrirla o sea que o sea que llevan rotos todos los tótem me cago en la hostia esta no miraba atrás o qué tío venga al lobby bueno nos han hecho dos motores pero los tótems nos han servido para quitarnos a dos personas de en medio literalmente literalmente nos hemos quitado dos personas de en medio hay que ver alguien por aquí tío estoy seguro justo me han quitado esa tele lo veo que de tótem me queda represalias voy a hacer como que no lo he visto a ver cuánto tiempo me compra este se lleva el gil sigue recto se va para allá lo he leído mal no tengo prisa ninguna venga tap voy a perseguir a leyes porque se viene para una zona donde si no me equivoco no hay ningún palella el tablo lo llevo detrás o sea no está reparando me puede hacer perder todo el tiempo que quiera este que va a ser hasta aquí que pasa que llevas linterna imagina o toma linterna de hecho te voy a coger a ti primero anda un monger pues si no se suelta nadie con un 4% GG este no se va a soltar y este vamos a colocarlo por aquí bueno pues tíos es que los tótems y aún así porque me los han roto todos muy rápido pero rompiendo todos muy rápido han hecho que nos carguemos a dos personas un intento dos intentos tres intentos GG vale pues wow tío aún así ya os digo si me hubiera durado un poquito más por ejemplo tierra embrujada la segunda vez hemos perseguido a uno que ya estaba herido podríamos haber perseguido a un sano pero es que ese se iba al lobby entonces me interesaba el devorador lo hemos podido usar solamente una vez porque no lo han roto muy rápido aún así GG tíos me ha gustado mucho como se ve la partida ya la primera este es el primer intento así que nada chicos si os ha gustado dejad un buen me gusta suscribíos al canal y no vayáis todavía porque por aquí y por aquí os dejo una lista de reproducción con un montón de builds tanto de asesinos de supervivientes así que nos vemos por ahí